Y de todos los amigos de nosotros aquí en Salvador Y de toda la gente aquí en el saludo de parte de la familia que tenemos aquí presente Allá, aquí tenemos los seguidores que no vienen aquí Aquí les mando saludos, Lázaro, Almuño y Cristianicia y las dos chicas de Montenegro Que están aquí, ustedes me vieron aquí a disfrutar de la música Así que todos nos trajeron, ¿verdad? Los vamos a esperar porque ahora es el videojito Así que vamos con esta canción, con esto cerramos lo que he dicho Y un saludo muy especial también para mi buen amigo Alberto Fuentes de Texas Al ver, vamos con esto de San Mariano A su amigo Alberto Fuentes de San Mariano Nada que decir ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Ya volvemos! ¡Ya volvemos! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.